Manolo, ¿qué andáis haciendo de noche? Quita tus sueños. Suelo decir que la música no ha sido una carrera, sino un camino. La música empieza en el remoto y entrañable tiempo de la infancia. Cuando cantar es hacer un pequeño coro con los hermanos. Cuando cantar es alegrar el corazón de la familia. Quería hacer brillar los ojos de mi padre, que era nuestro tutor musical, digamos, el gusto que tenía. Para mí la música empieza ahí. El lenguaje es riquísimo, es un territorio de una riqueza enorme. Una llega a la literatura tal vez a través de estas canciones en las que se ha trabajado. Y luego, más allá de las rimas y de las coplas populares, la poesía musicalizada de enormes poetas. Y poco a poco estos poetas le van llevando a poetas menos musicalizables, más filosóficos. Y uno empieza a trabajar en lo que quisiera ser un artefacto sonoro, algo nuevo que ofrecer. Dime, saluda, cielo al revés. Nosotros amamos la música y en algún momento es como una decisión política también ser afirmativo. No decir, bueno, aquí ha habido estos géneros que se han ido produciendo. Hay géneros regionales, hay música andina, hay estas formas mestizas que han hecho distintas épocas de oro. La época de oro de la radio genera la afirmación de esto que llamamos música nacional. Y ahora hay una bellísima camada gigantesca, camada de músicos, de músicas, compositores y compositoras, cantautores. Todos los días están creando. Me parece que tenemos que tener el corazón abierto. Las canciones de amor pueden ser muy dulces y también muy dramáticas. Y quizás esta es una línea que a mí me ha apasionado, que es ese dramatismo en algunos géneros. Por ejemplo, el tango, ¿no es cierto? El pasillo, hay muchos pasillos que son unos poemas encantadores. Y luego también hay unos pasillos dramáticos, demandantes. Hay boleros que son dramáticos. De esta parte me encanta esta teatralidad, esta exageración con la que se puede vivir una pequeña pieza que es una canción. Y luego hay esta contraparte, las canciones de la ternura y también las canciones de la alegría. Bueno, aquí tratando de igualarnos, ¿no? Porque toda la tecnología nos va llevando por delante y una corretea. Nosotros amamos siempre llegar al público y llegar por medio de un recital en vivo, estar en el escenario, disfrutar de los músicos. Yo soy la primera en disfrutar de esta carne y alma que tienen los músicos cuando abren sus estuches y nos regalan su magia, ¿no? Y esta ha sido una búsqueda. Y luego está la grabación y la difusión y dejar plasmado esto. Nosotros grabamos algunos discos, discos que fueron muy queridos, muy difundidos. Y ahora ya no tenemos la posibilidad de tener los discos y tenemos la música subida en las plataformas digitales. Pero esas plataformas también se van a toda velocidad. Entonces estamos tratando nosotros de estar ahí, ¿no? De que esta voz se siga escuchando. Creo que tenemos un tiempito más para dejar aquí nuestras lágrimas y nuestro corazón. Para empezar me encuentro con una orquesta tan joven y al mismo tiempo este sonido maduro. Estamos trabajando en estos matices y es realmente encantador llegar y sentirse tan abrigada, tan acogida, ¿no? Por una orquesta profesional. Tenemos un peregrinar llevando la música y hemos recorrido muchos países latinoamericanos. Hemos estado muchas veces en Colombia y en Perú y en Argentina y en Chile y en Brasil. Y en Centroamérica, en Nicaragua, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador. Hemos estado en algunas ciudades de Estados Unidos. Hemos estado en México. Hemos estado en el otro lado del mundo. Tuvimos una preciosa actuación en Turquía, una preciosa actuación en Sudáfrica, ¿no? Donde la música es la que viaja y recoge los corazones de la gente. El amor que tengo por el encuentro con el público, por el canto colectivo, por afirmar aquello que nos une, por poner en la mesa un poco de esperanza.